100 simple Spanish words for beginners. The goal is to find at least 80 of them. Let's get started. A roundabout. Una rotonda. A mountain. Una montaña. The nature. La naturaleza. A lamp. Una lámpara. A blanket. Una manta. A spoon. Una cuchara. A star. Una estrella. Honey. Miel. The silver. La plata. Mineral water. Agua mineral. Petrol. Gasolina. El otoño. El otoño. El otoño. Un bolsillo. Un bolsillo. Un salchicha. An onion. Un cebolla. Un cebolla. Soleado. A garage. Un garaje. To book. Reservar A fork Un tenedor A sofa Un sofá Upstairs Arriba A boot Una bota Yogurt A photography Una fotografía Luggage Equipaje The spring La primavera Pasta Pasta A castle Un castillo A hill Una colina An airport Un aeropuerto A church Una iglesia A passenger Un pasajero The forest El bosque The dance El baile A cupboard Un armario The classical music La música clásica An oil Un aceite A helicopter Un helicóptero A magazine Una revista A storm Una tormenta A map Un mapa A mushroom Un champiñón Un hongo A shelf Un estante The ice El hielo El hielo The stage El escenario Alcohol Alcohol A clown Un payaso A song Una canción Sunglasses Gafas de sol A fog Una niebla The moon La luna A tire Un neumático A flight Un vuelo A melon Un melón A seat Un asiento A lift Un ascensor A necklace Un collar Downstairs Abajo A mirror Un espejo Windy Ventoso A pillow Una almohada A piano Un piano The painter El pintor A platform Una plataforma A lemon Un limón A bicycle Una bicicleta A dessert Un postre The stairs Las escaleras A towel Una toalla A bus stop Una parada Una parada de autobús A handbag Un bolso de mano The air El aire A suitcase Una maleta A driving license Un permiso de conducir A roof Un techo A pair Una pera A curtain Una cortina A drum Un tambor A sock Un calcetín An umbrella Un paraguas To take off Despegar The sky El cielo An exit Una salida A sink Un lavabo A concert Un concierto The underground El metro An instrument Un instrumento A bottle Una botella A newspaper Un periódico A drawer Un cajón The gold El oro A dancer Una bailarina A glove Un guante A carpet Una alfombra A menu Un menú A petrol station Una gasolinera The lake El lago Garlic Ajo A channel Un canal A traffic light Un semáforo Un semáforo How many words did you find? Share it in the comment section below And as usual, if you've enjoyed this video, please press the like button or subscribe, that would really help the channel. Thank you very much.